Bueno, digamos que las discusiones que están ligadas al fútbol, cosas que son muy importantes hoy en día, son problemas que podemos discutir mañana. Y si hay un problema quizás sea solucionado hoy mismo, pero ahora lo importante es estar aquí para poder disfrutar en Sao Paulo de la apertura de nuestro Congreso.